hola quesiteros soy jose y os doy de nuevo la bienvenida a mi canal hoy os traigo unos burlos de pollo deliciosos pensando sobre todo en los peques va cargado de verduras pero trituradas con lo cual se lo comerán sin ningún problema y nosotros tan contentos aquí abajo en la cajita de información os dejo todo el listado de ingredientes preparados que comenzamos bien lo primero que vamos a hacer es salar los burlos por ambos lados voy a añadir 34 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y voy a poner los burlos a sellar lo voy a tener unos 23 minutos por cada lado dependiendo de la temperatura que lo tengamos sin tocar mientras tanto tengo todas mis verduras bien lavadas y la voy a trocear no hace falta cortarla muy menuda ya que luego van a ir trituradas he utilizado dos ajos una cebolla un puerro cuatro zanahorias dos pimientos verdes y un pimiento rojo un montón de verdura venga vamos a remover el pollo bien han pasado ya unos tres minutos tengo mi pollo sellado un retiro y los reservo voy a incorporar todas las verduras de golpe y le voy a añadir un poquito de sal para que comiencen a sudar voy a remover si os está gustando la receta aquí abajo os animo a suscribiros y a darle a la campanita así youtube os avisará cuando publique un nuevo vídeo le voy a incorporar una hoja de laurel una ramita de romero recién coltada de la mata y dos cayenas que como siempre digo son totalmente opcional ahora es el momento de poner el pollo que tenía reservado y todo ese juguito que habéis visto todo para adentro me voy a poner pimienta negra que como ya sabéis me gusta recién molida y 100 mililitros de vino blanco voy a esperar dos minutos mientras que remuevo para que el alcohol quede totalmente evaporado ya que es un plato especialmente para niños voy a cubrir el guiso con agua y le voy a poner una especie en la cúrcuma os animo a que la utilicéis en sustitución del colorante alimentario ya que es antiinflamatoria ayuda a mejorar la digestión y mejora la función hepática entre otras propiedades por eso la recomiendo si todavía no lo estáis utilizando voy a remover voy a tapar y voy a cocinar por 20 minutos ha pasado ya este tiempo y bueno y aparte del color tan bonito que ha quedado no veáis como huele voy a retirar el pollo y voy a quitar también el laurel las hojitas está de romero y la cayena y lo voy a triturar no voy a utilizar todo el caldo ya que quiero que me quede espesito pero bueno si a vosotros os gusta más caldoso todo el caldo para adentro vuelvo a poner la salsa ya triturada e incorporo los murlos y los dejo unos tres minutos más o menos para que tomen otra vez el calor yo esta comida la suelo acompañar con arroz cocido que mezclado con tanta salsita queda delicioso si os ha gustado la receta os espero en el siguiente vídeo y recordar paso lista chao visiteros